Música Me gusta Chibono porque el pueblo es bueno Tiene vida propia y ambiente muy sano Solo a dos personas hay que tenerle miedo A Pacho Parrao y a José Lozano Solo a dos personas hay que tenerle miedo A Pacho Parrao y a José Lozano Dicen que Chibono te vi bien pautado Y muchas personas de negocio bueno Ahora dicen que el diablo te ha retirado Desde que José y Pacho están en el pueblo No me imagino porque si hay del diablo Hombre tan malo y de tanto poder No me imagino porque si hay del diablo Hombre tan malo y de tanto poder Andan diciendo que Pacho y Lozano Lo andaban buscando para hablar con él Andan diciendo que Pacho y Lozano Lo andaban buscando para hablar con él Si el diablo se ha ido y que algo sospechaba De José Lozano y de Pacho Parrao De que esté bulliéndole esas lenguas bravas Después de Chibono y nunca ha regresado De que esté bulliéndole esas lenguas bravas Después de Chibono y nunca ha regresado Ellos personalmente no es que sean malos Es que tienen la lengua bien afilada Pobre aquel que llegue pidiéndole un trago A donde tienen tu parranda formada Pobre aquel que llegue pidiéndole un trago A donde tienen tu parranda formada Y llega un pobre y le dan los buenos días Ya dice José llegó la mala suerte Entonces Pacho le pone las billetes Diciendo este negro no va a salir el día A José y Pacho no sé lo que les pasa No gustan de pobre ni gustan de negro Si el parranda toman con él de plata Porque se ha sido la costumbre de ellos José y Pacho son de lenguas terribles Ya tienen fama en la nación entera Ya tienen fama en la nación entera Ya tienen fama en la nación entera Con pidadito pide Enrique Martínez Cuando llega a la tierra chibolera Música 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 CC por Antarctica Films Argentina